Santísimo, felicísimo, trato, tiempo de Navidad A este mundo herido, Cristo ya nacido, alegría, alegría cristiana Oh Santísimo, felicísimo, trato, tiempo de Navidad Por los celestiales, hoy en los mundiales, alegría, alegría cristiana Oh Santísimo, felicísimo, trato, tiempo de Navidad Cristo ya nacido, alegría, alegría cristiana Alegría, alegría cristiana Cristo ya nacido, alegría, 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 alegría cristiana